hoy les presento viro producto italiano es un candado acorazado panzer modelo 41 17 el 41 16 ya ganció hace más un año creo de éste me esperaba algo más porque es más grande aparentemente más robusto etcétera y la página oficial de viro habla de 7 pernos de seguridad 7 hongos pero mientras lo ganzuamos no se siente nada de de esos pernos o al menos nada que complique la apertura esta es la llave con la codificación y sus 7 pernos vamos a entrar con este diamante medi diamante comenzar con un último perno hasta llegar al primero después retocar vamos a tener uno o dos falsos colocados y va a ser posiblemente el primero que no está la apertura ahora retiene la llave cuando está abierto y eso es ahí vamos y vamos y vamos vamos y vamos al fondo séptimo sexto quinto cuarto cuarto tercero segundo primero ligero clic otra vez el fondo otra vez el séptimo sexto otra vez tercero segundo 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 clic segundo clic segundo clic segundo clic el séptimo no salgo así como falso colocado y avanzamos cuarto, quinto fue ese segundo y ahora el primero nos da la apertura veamos eso es este es el viro panzer, 7 pernos de seguridad es todo por hoy gracias, a la próxima